Julito, Julito, ¿vas a acarrearme? ¿Vas a ir escuchando voces? Porque el guardia no se acaba ni bajo el agua, tío. No creo. Estaba pensando en que lo hicieras tú. No, apetece ser Agni. Killer, tío, no me dejas. Se ha dicho que Doctor Agni no hasta 2500, picha. No es culpa mía. A mí me gusta Doctor Agni. ¿Me gusta Doctor Agni? Sí, me recetó el otro día cáncer de piel. Erróneo y... Bueno, desde ahí... Seguro que fue erróneo. Se juega a Ranker, tío. Fabila. Que haces de próstata tengo, tío. ¿Qué pasa, bro? Por el grupo de Rankers. Yo, Miguel. Muchas gracias, mi loco, por eso 100 bits, brother. Pero, ¿qué pasa, tío? Ayuda para implante capilar. Joder. Era eso, los 100 bits que necesitaba, tío. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Te has sacado de pobre. De puta madre. Agniler está sad. Que no, que no. Agniler no, tío. Que sonaba horrible. Doctor Agni, Doctor Agni. Doctor Agni quedó bien, Doctor Agni quedó bien. Agniler, tío. Me duele un poquín Agniler. Agniler es que suena... No sé, tío. Suena raro, tío. Suena rarísimo, tío. Suena raro, suena raro. Agniler, tío. Es como... No sé, me suena a algún personaje, tío. ¿Sabes? Pero no sé de qué ahora. Que si veo anime. Nada, eso te pringas. ¿Qué dije, tío? Ese es un parquito. Sí, sí veo. Oh, un Forge. Aguantó, he perdido farm, tío. Soy un puto niño. Y yo, Sergio, ¿estás fumado o qué? El vaca está en la zona de la derecha de la jungla. ¿Qué acabo de ver? ¿Qué pasa? Nada, yo, Sergio, salió a la cabeza, tío. Con un nombre de Agni, picho. Vale, vale. Mientras te haces sobre eso... No puedo darse a la cabeza. Help, help, help. Rotar aquí. Aguantó, aguantó. Aguantó, aguantó. Aguantó, 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 aguantó. Voy a pillar aquí la Moomenspeed. Hostia, la que me he zumbado yo es a la Jingwei, tú. ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible, es imposible. ¡Y la polla, cabrón! ¡Buenardo! Nada, a mí me están grabando. ¡Un Puzzle, bro! ¿Va a morir el otro al menos o qué? Creo que ha fallado el archivo, ¿no? Desde mi implante capilar en el... Voy a reportar el voto, lo juro, ¿eh? Las mujeres me llueven, soy un dandy con las camisas jaguillanas. No, lo he gastado antes. ¡Fuck, tío! Un P.A. Nada, intenta matar a Nike. Muchas gracias, Vipo, brother, por esos D6. Muchas gracias, Marchena, tío, por esos 7. Ha fracasado, no estoy intentando. ¿Qué me han dado? ¡Uh, ejecución al 1! Let's go. ¡Huge, cabrón! Por cierto, mientras me estaban chaseando para matarme, mi compi estaba haciendo el red, ¿eh? ¿Qué compi? ¿El Evo? El Evo, sí. Ah, si son muertos. Casi muero, tío. Recuerde que he hecho la hiperjugada de la hostia. Es que eres muy bueno, Marchena. Yo le he partido las costillas a la T-Man. Ya, lo he visto, la he estampado, eh. Es que el tío es un gris de cuidado. Ya, he tirado. ¿Quién es? Shinobu. Sí, sí, se ha cuajado, se ha cuajado. ¿Por qué tiras en dos? Este pavo. Revelando su posición. Revelando su posición, ¿eh? Es un juego táctico. Strategy. Me largo, tú, me largo, Julio. Me voy. Adiós. Estoy comprando últimamente el Bukostop de segundos. ¿Por qué? O sea, de primero en vez de segundo de los procs. Porque me da mucho early, tío. Me gusta el early, ¿sabes? La tabletilla es como, vaya, ya la consigo luego, ¿sabes? Pero si hubiese un Bukostop de en otros casos de maná y con problemas, tío. Como nuestro ranked player, problemas, ¿sabes? Nope. No escucho esta canción ni loco. No le gusta aquí a la peña tocar los cojones, ¿eh, tío? ¿Te vas a saltar ahora? Salta, salta, venga, salta. ¿Qué haces, tío? Es que... Es que la gente, tío... Es que, ¿qué hace, tío? ¿Qué es ese salto, loco? O sea, ¿qué es ese salto? Para perder ahora todo el punto de la presión. ¿Qué es la miquivo? Es una pregunta, ¿no? Tampoco lo sé yo. Porque esa canción, ¿no? Es demasiado descriptiva, tío. Me... Me dejó muy rayado. Me dejó muy rayado. Cuando... Es que lo bueno de las canciones... Sabes lo que dicen. Cuando sabes lo que dice esa canción, ¿no te gusta? Es un temazo, pero... No la quiero escuchar más en mi vida. La dejo ahí por si alguien la quiere escuchar, pero... Yo no voy a ser uno de ellos. ¿No? ¿Por qué? ¿Te acabo de explicar por qué marchas, tío? Ah, ya lo sé. Ah, vale. ¿Tienes que tenía que estar vacilando o qué? Ah, sí. ¿Esto también dice eso? ¡Ah! Reshiru, reshiru. Un promasentry, tío. Que normalmente no compro nunca, pero... Hay que quitar eso. Va que pripa ya para vosotros, ¿eh? Unos hackees aquí. Es que Mievo es un troll, tío. En vez de meterle el knockout... Va a rotar el otro pronto, el Kepri. Y el Tiamat quizá también. Deberían morir todos. Hostia, ese Tiamat no sé yo. Y Mievo, ¿por qué está uno? Estoy aquí, yo, estoy aquí, yo. Lo has suicidado, bien. ¿Le hagamos a Tiamat un poquito? No sé yo, igual sí, espérate. Bueno. Tío, ¿por qué está un TAS? Está allá, bella. Se borramos la ulti a este, ¿no? Esto es altavir, ¿eh, marquitos? Sí, 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 lo matamos, lo matamos. Ahora que hay que matar ahora al Kepri y otra también. Al Kepri. Voy a cargarme al Kepri que me trazo una tasa de ese. ¡Cabrón! ¿No tiene ulti este pavo? ¡Hostia! Nike, ayuda. Eh, nada, no te voy a ayudar. ¡Dios! No he podido estunearlo a tiempo, por un segundo. No tenía nada para matarlo, Borch. Ya, ya. Era broma, si te hubiera ayudado, pero... Con puto vida, con tu like. ¿Te has tirado ulti? Eh, no. Me ha matado uno, no he podido estunearlo por poquito. Un milisegundo me salvaba, ¿eh? Tú, te hundes, ¿eh? Ah, ¿no tenemos pausa? Sí, se nos ha caído el pavo. No, porque ya hemos pausado antes por él mismo también. El carajo, ¿no? Entonces. De puta madre. Yo creo que le han apagado ahí el... El de esto, le han dicho a cenar. Y no ha ido, ¿sabes? Y le han chapado el PC. Con la Kniller no hubiera muerto. Ya, con la Kniller no muere, pero... Iría a 0-10, así que... No hubiera muerto porque estuviera... Hubiera muerto antes ya. Tengo que tirar el bitch ahí, tío. Porque si no, me van a atacar el script entero. ¡Quítate! Puto minión de mierda. Me han robado mi puto red, tío. Joder, que bien se lo pasan las Knicks que hacen eso, tío. ¡Qué suerte, cabrón! ¡No me hagas un Capri! ¡Stack mágico! ¡Stack mágicos! ¡Stack mágicos! Word, 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 Word. Sí, el problema es que tenemos un tío desconectado que no sé cuándo va a volver, tío. Este game está perdido. ¿Vamos F6? No. ¡Dale, rápido, 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 rápido! ¡No, no, no, no! ¡Que a volver, que a volver! No hubiéramos salvado al puto hilo, cabrón. ¡Va a volver, va a volver! ¿No se supone que hagas a minuto 5? ¡No! ¡Hasta el 10! ¿En serio? ¡Ya, vamos a volver, vamos a volver for sure! Porque darle al F6 era muy difícil. Igual, si yo tampoco le he dado. O sea, nadie más le ha dado. Ya, ya, si no, a ver, yo qué sé. Su culpa en parte, pero no solo tuya, claro. ¿A mi culpa? ¡No! 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 Joder, qué mal, tío. Vaya un puto básico. A ver si lo mata varios. ¡Vamos! No tengo más nada, tío, para matarlo. O sea, no tengo la bomba por un segundo para matarlo. ¡Ay, Dios! Se muere el otro con la ulti. Ya he vuelto el pavo ese, pero ahora vamos. Bueno, vamos igualados aún, ¿no? Espectacular esto. ¡Espectacular esto! De coña, tío. De coña, de coña, de coña. Ha pasado. ¿Este tío me está grabando? Tiene que pillarlo. Tiene que pillarlo. ¿Pero qué haces? Me gustará el bagacerco, vamos. ¡Aaah! ¡Tío, qué susto, tío! Pues parece que sí, ¿no? Estaba. Sí, sí estaba. La verdad, es una puto susta en el Mike, tío. Esto es de asco, tío. Que fuera Lulas, cabrón. Puto madre. No hay que no boteado ni nada, ¿no? No. No hay muchas veces cuando el solo enemigo no tiene amigos y encima pilla a Mystical. Estoy muerto. Vaca, ulti. Agnibits. Salvaro, tío. Joder, colega. No se va al Kepri, tío. Eh, no sé, Javi. A este rune es Forge y luego otra vez full damage y ya está. Yo me haría la capa, en verdad. Cuando te he jugado un game de terror. Yo lo estoy jugando ya, pecho. Échame un Wukong después de ese game a mí, ¿eh? Ahí es. La verdad es que va demasiado fideado ese puto pavo, tío. Oye, ¿quién se ha hecho mis bastiones? No lo sé. Pero el puto va a acabar en 16, tío. Tenemos que hacer piro o algo, ¿eh? Enemy missing. Hay que matar a este. Sí, estoy rotando yo también. Está Kepri muerto. Hay que tibiarle. Vale, vamos a morir. O matarlo con una hostia. Este poder no se va a traer a liar tampoco. Tantas manos y están exquisitos, ¿sabes? No. No, Warchi, acabo de saltar al blanco. Esto no es al pavo. En principio estoy bien. Me están en el 12. ¿El qué? ¿Por qué están en el 12? ¿Qué ha pasado? Estoy aquí, ¿eh, marquitos? Han pasado cosas. Oye, ese tío es uno muy rápido. Me tengo que pirar, ¿eh? Muere ese, ¿no? ¿El otro? ¿Dónde coño está el vaca? Ah, vale, ahí. ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? No te verás. Ah, pues sí te verás. No, he fallado. Mira ese, mira ese. Estoy siguiendo al vaca. ¡Qué buena es la NAL, tío! Me como un torretazo, tío. Estoy muerto. No creo, ¿no? Nah, estaba muerto. Venía más gente, pero aún así quería matarlo. ¿Y yo me lleva la kill, por cierto? No. Joder, macho. Mira, 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 mira. Qué aso, tío. Lo siento, Warchi. Acá me la roba el cabrón. ¡Tú, tú, defend! Está muerto. ¡Beads! ¿Por qué está level 13? Bueno, me gusta ese numerito. La partida es muy rara, porque el otro va 14 también, el tiamat, ¿sabes? Ya, pero el tiamat está hinteando que flipas. Ya, yo no. Nah, tío. ¿Por qué está mi equipo muerto, Warchi? Cosas que pasan, Julio. Cosas que pasan. Este puto game va a ser un resubido increíble. Creo, tío. No te creo, pavo. ¡No te creo! Un loot. Un fucking Fortnite. Sí, estamos del carajo. Toda la ventaja que tengo que estamos tirando. ¿Cuánto le saco ya a este tío? Dos cash. El tema es que va demasiado. O sea, va a cinco level por encima de la jungla, ¿sabes? Eso es un problema, la verdad. No, pero es un evo contra un vaca, ¿sabes? No es tan problema, tío. Es que, no, luego va a estar bien. Luego va a estar muy bien, pero ahora mismo ese vaca está haciendo lo que le sale en los... Bueno, te informo de que voy a farmear a la vez que tenga el blue zone rosa y luego voy a derrotar. Me suda tres huevos la gol, me suda tres huevos el medio y, bueno, si se hace en el fire, pues no sé qué ir, pero nada más. Tampoco me va a preocupar mucho. Bueno, se ha muerto ni... Huge, huge. Que, tío, a mí me están robando la jungla, loco. No puedo subir level así. Tengo que cargar stacks. ¿Dónde está el tema? La izquierda se ha metido ahora. Joder, tío. Con el vaca, pero es que... Están aquí, están aquí, tú. La verdad es que no quiero pelear, ¿eh? Pues no peleamos. Yo solo quiero ni el stacks. Pero bueno, ya que estamos, ¿no? Ya que estamos, nos hemos quitado. Viene vaca por detrás, por eso. Viene vaca por detrás, tú. No, mierda. Quería empujarle un minion. ¡Chu! Tío, no me quites la kill. No sabía que tiene el meteorito. Es level 20, tío. Partido, ¿sabía que tiene el meteorito, pichado? Es level 20. Me subí a tres niveles, hijo de puta. ¿Qué no sabía que tiene el meteorito, pichado? No, claro. Pero juro que no, Warchi, cabrón. Ya sé que no, que ya sé que no, pero me da igual, tío. Oye, ¿por qué estás muerto? ¿Por qué estoy tinteando, coño? Me encajo. ¡Joder! Tío, esa puta kill eran dos niveles, tío. Tío, que me ha saltado de cojones. O sea, que el meteorito es muy lento. No se puede hacer mucho tampoco. Joder. Siento Warchi, ¿verdad, tío? Tío, si no, que no sé. No tengo farme en ningún puto sitio, loco. Mira la sola a farmear, loco. Vente, vente, si quieres. Ay. ¿Quién ha venido o no? Están haciendo slagos los compis. Ahora iré, ahora iré. Tengo que farmear por más. Está el vaca aquí en medio. Bueno, Warchi, te informo de que soy nivel 20. Ahí te me ha agradado informarte. Se ha quedado uno de vida, no te creo, tío. Este tío no va a morir, ¿no? O sí, puede que sí. No tiene el que pre-ulti. Seguimos, seguimos con el otro. Ahora destruño en breve. 2, 1, ya. ¡Y me da! No, Warchi, esto no. ¿Vamos a matar? ¿Cómo sigo volteando, Marquitos? Tío, me lo quita todo el mundo, todo. ¡Que me sacan en la tera! Está aquí, está aquí, está aquí. Ven, 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 ven. No, 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 no. Tierra, tierra, tierra. Yo voy a farmear el que tienen por culo. Pero si te ha quitado la puta tera. Ya, ya, ya. Pero ¿qué quiere? Que tengo que farmear igual, ¿no? No voy a ir a pierder, joder. Mirad, mirad ahí, Mirad ahí, Warchi. Está burkeando, está burkeando. Ahora va a morir Meiki también. ¿Morís vosotros? Yo no. ¡Joder, cómo estoy burkeando, Warchi! Yo creo que no... ¡Eh, que se ha tirado medio y todo este tío! Quita guarro. Creo que esto va a salir como el culo, tío. Bueno, no sé, están ahí los dos. Están en medio todavía, sí. Pero es que esta gente es muy lista. Ya está yéndote el tiro, ¿no? Ya, ya, ya. ¡Hala, chao, eh! ¿Y qué? Estamos haciendo esto a full. No te informo para cuando lo hagas. No tengo follow-up. Vamos a hacer piru y esto. Alguien más me quita una kill, tío, y yo necesito el puto juego, ¿eh? Te lo juro. Voy a hacer todo lo posible por robar. Voy a ir detrás de él todo el rato a ver si me robo algo. Yo Hewitt 18 también le iba a lichear, pero... Ni apetece. Venga, me guarda espaldas por si acaso, ¿vale, Warchi? Dale, dale, dale a este, tío. Dale, tamo. Ahí está. Está un poco muertillo, ¿no, el pavo? ¿Llegas tú? Va acá atrás, va acá atrás. Me pongo delante para que te haya tirado el tini. Ahí está. No es que me bloquees, ¿eh? Y yo, ¿me cago en los muertos? Y este tío, el golpe para adelante, tío. Es que yo flipo con la gente, también te digo, ¿eh? O sea, ¿por qué tira para adelante esta puta gente? Y me muero, tío. ¡Joder! Tías. ¡Fuck! Tira al vaca, ¿eh? Llegará en breve por detrás. No tiene ulti por eso. Y voy a pegar bastante duro, ¿eh? ¡Están de mierda, cabrón! ¡Ah, tiene ulti otra vez el notas este! ¡Hostia! ¡Te piras y todo! ¡Joder! Puto redstone, tú. ¡Qué random eso! Espérate que voy a matar a alguien por aquí. Espérate que voy a matar a otro. Se me ha elegido, tío. ¡No! ¡Oh, qué rico! ¿Viene ahí en el vaca sin ulti? ¡Ay! No debería poder hacer nada ese tío, la verdad. El vaca sin ulti es un poco mierda de tío. Están saltándole encima al pavo ese. ¡Town, town, town! ¿Voy por aquí? ¿Voy un ulti en breve, no, o qué? No le llego. ¡Y yo otra vez! ¡Que lleva un yotu! ¡Cállate! ¡Va a full cooldown, watch este tío, eh! ¡No le dares tú! ¡Puto juego de mierda! Le echo el daño, pero no le echo. Estaba muerto, tío. Era una buena aquí. Ya. Ha tirado yzo. Ah, está bien, está bien. ¡Va a full cooldown, el puta vaca churria, tío! Ya, eh. Me he de caraca, eh. Es raro de cojones, eh. Te pillo esto para que suba 20, Marchi. ¿El arón de que está curioso? No, no, Marquito, no. ¿Qué te digo? Que bien en principio, ¿no? Y mirad que pillé este, tío. Los ojos ensangrentados, tío. Yo me piro, eh. ¿Tiene a este? No tiene salto, ¿eh, na? Vale, el trayazo me ha pegado. ¡No! Es que están en putos enfermos estos desgraciados, tío. O sea, ven el nombre de Warchi. Tienen que saltarle encima, aunque vayan a morir 17 veces, tío. Si te llega a matar eso, es cojono vivo, ¿eh? Te has reído un par de veces en la partida. Lo estás pasando bien. Alegro, ¿eh? Menos mal, menos mal, Warchi. ¿No muero, no? Nada de gracias, tío. Dios. No, no, no. Esta gente tiene los ojos rojos, tío. O sea, ojos rojos. Literalmente, tío. O sea, son retrasados. Como te quiero, Warchi, tío. Como te quiero. No tiene más. No, no. Es que intean para que ganemos. De puta madre, tú. Si es que me cago en 10. ¿Tú sabes el daño que he hecho esta partida? Nos habrás hecho 16.000. Sí, bueno. Uy. Hostia, la luna. Un buen daño, ¿eh, Marquitos? Te felicito. 28.000. 28.000, tío. Carreando, chaval. Un buen daño, ¿eh, Marquitos? Un buen daño, ¿eh, Marquitos? Un buen daño, ¿eh, Marquitos? Un buen daño, ¿eh, Marquitos?